De nuevo con el pan de la palabra, con el pan que te ha de nutrir. Y hoy lo tomamos del Evangelio de San Mateo en el capítulo 23. Escucha este pasaje bien interesante. En aquel tiempo habló Jesús diciendo, Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que se parecen a los sepulcros blanqueados. Por fuera tienen buena apariencia, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre. Lo mismo a ustedes. Por fuera parecen justos, pero por dentro están repletos de hipocresía y crímenes. Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que edifican sepulcros a los profetas y ornamentan los mausoleos de los justos, diciendo, Si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, no habríamos sido cómplices suyos en el asesinato de los profetas. Con esto atestiguan en contra de ustedes que son hijos de los que asesinaron a los profetas. Colmen también ustedes la medida de sus padres. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Sepulcro blanqueado. Es uno, indudablemente, de los insultos más fieros que le puedan hacer a uno. Que a uno le digan, tú eres un sepulcro blanqueado. O sea, tú luces por fuera, sí, como una persona buena, pero por dentro estás cargado de veneno. Tú luces a veces como tan alegre, pero sabemos que en tu interior tienes una tristeza que te está comiendo y trastornando el alma. Eres como un sepulcro blanqueado. Tú hablas cosas maravillosas, pero por dentro y en silencio haces todo lo contrario. Por eso estamos llamados a ser, una vez más, por Jesús, íntegros. A Jesús le gusta la integridad. Le gusta, por lo tanto, que busquemos el bien, pero sabiendo que a veces lo conseguimos a través de muchas caídas, de muchos errores, de muchos equívocos, hasta que logramos estabilizarnos en él y con él y sentir así la alegría de haber encontrado la verdad. Por lo tanto, no seamos sepulcros blanqueados. Que nadie nos tenga que decir ese tremendo reproche. Sobre todo que Jesús no tenga que decir de ti hoy eso, admirarte. Eres un sepulcro blanqueado. Es decir, horas y aparentas como ser tan bueno, pero en el fondo tienes mucha maldad. ¿Cuánto odios tienes dentro? ¿Cuánto veneno tienes dentro? ¿Cuánto pecado hay dentro? Por eso el Señor quiere que expulsemos todo mal, expulsemos todo aquello que nos afea la vida y llevemos una vida santa y buena. Y hoy vale la pena recordar que celebramos la memoria de una gran santa, Santa Teresa de Jesús, Jornet e Ibarx, que falleció el 26 de agosto de 1897. Ella se distinguió porque fundó una congregación religiosa para ver, sobre todo, a los ancianos. Por eso se dice que hoy es el día de los ancianos, de la tercera edad, ¿verdad? Nos duele tanto a veces que nos digan que aquellos viejecitos, que los abuelitos, que los ancianitos, pues lo somos. Pero por eso Santa Teresa creó unas comunidades. ¿Para qué? Para ver precisamente por esta última instancia de la vida, para que sea un final grato, lleno de amor, lleno de cariño, lleno de luz y de esperanza. Esa es la iglesia, ese es el evangelio. A mí me emociona ver estas comunidades, ¿verdad? Comunidades que se dedican a los niños, a los jóvenes, a los drogadictos, a los enfermos, a los ancianos, como lo inició, o mejor, lo hizo evidente Teresa de Jornet. Hoy, entonces, lancemos una pregaria por aquellos que ya van terminando el camino, para que lo terminen como el cantor con la guitarra al hombro, la frente en alto, cantando la esperanza. Ya llegamos a ti, Señor, ya vamos hacia ti, ya es recta final. ¡Qué alegría llegar a tus brazos, Señor! Que el Señor, a todos nosotros, nos ilumine con su luz y nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.